¿Te parece aquel con quien tú pasas más tiempo? ¿Tú te pareces aquel que tú dejas que te robe tu esencia para tú dejar que su mala influencia te lleve a su terreno? Hay gente que deberían de estar en otra cosa, en otro nivel. El problema tuyo no es Satanás. El problema tuyo es tu falta de autoridad. Pero tampoco no es que no la tiene, que no la usa. Porque no importa lo que yo tengo, si no lo uso es como si no lo tengo. Y hay gente aquí que tiene autoridad para atar los demonios, pero son los demonios que te están amarrando a ti. Yo era muy bueno antes, pero ya a mí me abrieron los ojos. Te abrieron los ojos, te pusieron una venda. Es que déjame ver de qué que tú me estás hablando. ¿Qué tú sueltas cuando hablas? De lo que está lleno el corazón habla la boca. De lo que está lleno el corazón habla en tus redes sociales. De lo que está lleno el corazón es que sale la esencia de ti. Y todo el que se junta contigo, tú le vas a impartir de lo que ya tú tienes dentro. Y es muy triste ver cómo a gente que Dios usó en otro tiempo para levantar a algunos, son los mismos que el diablo está usando en este tiempo para derribarlos.